Hey que tal guapos y guapas de Roblox sean todos bienvenidos a un nuevo video mas en el canal chicos En esta ocasión les traigo un video gente como lo pueden estar viendo en el titulo Les traigo un monton de accesorios gratis chicos para que los canjeen chicos Accesorios que han salido y no nos hemos dado cuenta la verdad Accesorios que va a ser super rapido super facil canjearlos Pero no nos hemos dado cuenta que han salido chicos El día de hoy se los traigo para que los canjeen Y pues sobre todo chicos mencionarles He escuchado bastantes comentarios por ahi De que no saben si van a continuar los promo codes De que muchos dicen Android Ya los promo codes estas ultimas semanas no ha salido alguno importante Y pues dicen muchos Ah es que esta pagina de los promo codes que se actualizo ya no da promo codes Sino que ya que tu solamente canjeas los accesorios de pago O accesorios o ya tarjetas promocionales y todo eso No chicos los promo codes aun continúan Porque gente porque aqui como pueden ver dice canjea codigos de Roblox Y aqui te explica los accesorios o los codigos que tu puedes obtener Osea que puedes canjear Dice objeto virtual Un objeto virtual Tarjeta de regalo Y codigo promocional chicos Como ya saben los promo codes son codigos promocionales Ahora lo que hizo Roblox es tener una sola plataforma para canjear todo Y pues obviamente para ellos a lo mejor se les hace mas facil en mantenimiento Etc etc Asi que pues en ese punto chicos mucho me estaban preguntando Queria tocarlo en este video Pues no se preocupen gente No se preocupen Siguen los promo codes Incluso hay varios accesorios filtrados ya Promo codes que van a salir dentro de muy poco Asi que esten pendientes al canal Por eso les digo chicos Osea Eso les digo chicos Que esperan para suscribirse Y dejar su like Y activar las notificaciones Osea esten activos Osea esten suscritos Y tengan las notificaciones Porque no saben Osea tal vez en unas horas En una mañana Tal vez mas al rato Tal vez en la tarde No se sabe gente Vayan a salir los promo codes Promo codes nuevos Que estan bien perrones Asi que Pues esten pendientes de eso Y pues chicos Ya saben tambien Comentar Irse a irse a irse a los comentarios Y poner no se Con un comentario No se Buen video No se Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran El signo de mas Y su nombre de Roblox Ya saben pongan ahi Su comentario positivo El signo de mas Su nombre de Roblox Yo a todos los que me esten comentando Chicos Yo obviamente Su nombre lo tienen que poner bien Yo me voy a irse a los comentarios Y les estare donando Robux Eso tambien lo queria mencionar chicos Jalense a participar en eso Jalense a dejar su like Cada like Va a ser un Robux Que yo voy a dar en el video Asi que pues nada Vamos a empezar regalando Mil Robux Vamos a ver si ustedes Pueden subir la meta Yo me voy a irse a los comentarios Y les estare donando Robux A todos los que esten dejando su like Ya saben que yo tengo 47 mil Robux Y pues ahi voy a estar dando los Espero ver su apoyo Espero verlos ahi participando chicos Asi que pues nada Yo simplemente me voy a ir a los comentarios Y fierro 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 A ver Y la felicidad Osea comentario por comentario Les voy a ir mandando 100 de Robux Asi que pues nada chicos Todos a participar Y a ir a comentar Y rapido rapido Como mencionaba chicos Pues el dia de hoy Les traigo Como tener los nuevos Accesorios gratis Que tal vez tu no sabias Que se han agregado Al catalo de Roblox Como ya saben chicos Como ya saben chicos Si ustedes se meten aqui al catalo Pues les aparece un monton de accesorios Y pues todos estos Todos estos valen Robux Pero hay accesorios que salen chicos Gratuitos Que tal vez tu no sabes Y pues se mantienen un poco ocultos El caso es de que el dia de hoy Se los traigo chicos Para que los canjeen Y pues que no perdan el tiempo Porque van a estar Solamente por tiempo limitado Seguramente Porque pues hay unos Que estan bastante chidos Asi que pues nada Van a estar diciendo Android, Android Ya Dinos, ya dinos Como canjearlos Ya saben gente Sigan viendo este video La verdad es que esta super epico Estas cosas no las vas a encontrar En ningun otro canal Asi que por eso los invito A dejar su like Y suscribirse Y pues nada chicos Que no se les olvide Que subiré Cuando salgan Los próximos promo codes Tal vez dentro de poco Asi que estén pendientes Y pues nada Suscribanse Vamos Pero bueno Lo único que tienen que hacer chicos Como ya se los había dicho En bastantes videos En la descripción chicos Les voy a dejar un link Que va a decir Canjea accesorios Aquí Igual se los voy a dejar En los comentarios Fijado Hay un comentario Usted le van a dar click al link Y los va a estar mandando Directamente A la pagina De Gaming Tech En donde ustedes van a poder Encontrar este artículo Que pues te enseña Los accesorios gratis Que han estado saliendo En Roblox Asi que pues nada Ustedes ya que entran aquí Pues aquí te explica Todo lo que es Saber de estos accesorios gratis Si Bajan 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 Aquí va a estar este accesorio También gratis Este accesorio Y aquí abajito chicos Van a estar un montón De accesorios Ustedes canjeenlos chicos Y el último Está bastante interesante Solamente Con darle click Te manda A la parte de Roblox Donde están todos Estos accesorios Gente como pueden ver Aquí están todos Los pelos gratis Gente Que han estado Agregándose en Roblox Ya saben ustedes Que los pelos O la caballera Como ustedes le digan Son bastante exclusivos Y pues aquí Tienen un montón De accesorios Como pueden ver Dice nuevo Porque tiene menos De creo que De 72 horas O 24 horas No sé Cuando O sea Agregan un accesorio gratis Se les aparece esta Esta cosita en la esquinita Que son accesorios nuevos Por tiempo O sea Y ya después se les quita Entonces chicos Como pueden ver Estos accesorios Han sido agregados Recientemente Y pues tal vez Tú no los tengas Así que corre Canjearlo Esto les va a caer muy bien Por ejemplo Los chicos Miren estos son como Peinados de chicos Esto es una chica O bueno También lo puedes utilizar tú Porque puedes hacer Combinaciones bastante épicas Y pues nada chicos La verdad como pueden ver Hay accesorios bastante épicos Hay accesorios que Están como en fuera de oferta Que posiblemente se agreguen gratis Este como pueden ver De este tocino gigante O sea ya va a volver El pelo tocino a Roblox Y pues hay un montón Y pues hay un montón más Acá gratuitos Así que para chicos Ya saben Estén pendientes de todo Igual si tú ya Con esta configuración Que te dan en Roblox Te vas aquí a No sé A ropa Camisetas Aquí te va a aparecer Toda la ropa Gratis Como pueden ver Aquí me aparece todo Gratis Gratis O sea todo gratis Así que Así que que esperan Chicos Ustedes solamente Estén ahí Checando Sección por sección Ya con esta configuración Recuerden En la descripción La tendrán Y pues nada chicos Ya solamente Si tú deseas Por ejemplo Se meten aquí En lo de los pelos Y tú deseas Tener un pelo Que te guste No sé A mí me gusta este Por ejemplo Y le dan a obtener Y pues ya Absolutamente Al darle a obtener Pues se te agrega En tu inventario Para poder personalizar Al máximo Tu avatar Como pueden ver Aquí ya tengo el pelo Se agrega inmediatamente Y pues nada chicos Estén pendientes Que también Próximas actualizaciones Que se vienen a Roblox Se las voy a estar trayendo Y todo Así que pues nada Estén pendientes del canal Los quiero mucho Se me cuidan Adiós Suscríbanse ¡Vamos!